Por cada mil habitantes hubo en promedio 44,1 empresas durante 2023 y las proyecciones de la alcaldía apuntan a llegar a 49 por cada mil en 2027. Medellín cuenta con una buena densidad empresarial que se convierte en un músculo financiero para la economía. Estamos hablando sobre la importancia de la inversión extranjera y cómo los municipios se deben preparar para recibirla, gestionarla y que verdaderamente genere un impacto. Medellín experimentó un crecimiento del 26% del turismo durante el primer semestre de 2024. A esto se suma la alta presencia de nómadas digitales quienes optan por echar raíces en la ciudad. Esto ha llevado a que municipios del área metropolitana unan esfuerzos para aumentar la inversión extranjera. Gracias a este ejercicio los municipios están preparados para recibir más inversión, que nuevas empresas se sigan instalando en el territorio y seguir generando desarrollo económico. Fomentar el crecimiento sostenible y la cohesión territorial también están entre los objetivos de la iniciativa liderada por la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá.